buenas a todos pues en este vídeo voy a enseñar como como viajo la verdad que espero un viaje bastante bastante duro porque bueno voy a salir a las cinco y media de la tarde desde alicante españa y me voy a dirigir a polonia entonces prácticamente voy a llegar mañana en torno a las 10 11 de la mañana a casa o sea que la verdad que va a ser un viaje interesante entonces me va a tocar coger uber o por cómo lo queréis llamar trenes avión o sea que creo va a ser un vídeo interesante entonces bueno ahora voy a dirigir en moto al aeropuerto y ahora pues bueno toca un poquito de que me dé el aire caluroso de alicante o sea que me dirijo hacia el aeropuerto y vamos a ver cómo va el vuelo y si hay mucha cola de espera o sea que vamos para allá bueno chavales pues ya estoy en aeropuerto llega a una hora y media de antelación que está bien de lo que es el vuelo como solamente llevo esa mochilita y esta bolsa con la chaqueta va bien la cosa y nada toca pasar ahora el control que está justo ahí y a dirigirme a la puerta de embarque o sea que vamos para allá bueno pues después de restar un poquito y coger la botellita de agua truco metidos una botella de agua vacía y luego en el aseo con la podéis rellenar y tenéis agua para todo el vuelo y de forma gratis bueno pues ahí a mi espada tengo ya lo que es las salidas el control y nada tengo aquí dos horitas que esperar al siguiente vuelo a katowice y bueno este vuelo anterior ha estado muy bien ha sido muy tranquilito ha sido apenas dos horas ahora mismo son las 8 más o menos y si ha sido aproximadamente pues eso unas dos horitas la verdad que ha estado muy bien o sea que nada al siguiente bueno chavales y aquí mientras esperamos el siguiente vuelo pues nada de agua cenita vamos a ver si nos con un par de bocadillos y hacer aquí la espera que no será mucho sea que a cenar bueno chavales pues ya 10 de la noche hora de embarcar salimos a las 10 y media ahora sí dirección polonia katowice o sea que a por el siguiente vuelo bueno pues nos han cambiado la puerta de embarque o sea que ya veis todo el mundo y no hacia allá o sea que a la puerta 14 bueno pues ya lo veis completamente ya de noche son casi las 11 más hoy un poquito con retraso y ahora ya toca subir al vuelo o sea que nada va a llegar un pelín de retraso pero hay margen o sea que todo bien a la a volar bueno pues ya recién llegado a lo que es el aeropuerto de katowice de haber llegado a las 11 y media pero se ha retrasado el vuelo con este cambio de puerta que nos han hecho y demás media horita son las 12 de la noche ahora mismo o sea que nada aquí tengo el percal y ahora vamos a ver él el tren el bus o como me imagino que iremos que ir en en volt al centro la estación de tren que es ahí exactamente donde tengo él el tren para ir a varsovia o sea que vamos para allá vaya reventón bueno pues nada el bus del aeropuerto al centro de katowice más de media hora y eso que han hecho casi paradas y bueno la verdad que me asilo gratis porque la máquina para los billetes no funcionaba y estaba petado como hoy puedo ver lo que es él el autobús y había otra forma de que me cobraban como 20 lotis que son como 5 euros o así o más y era como una especie de un autobús que llevaba a cracovia y te paraba en el cnr me quiere timar pero bueno nada ahora aquí ya estamos en la las salidas de tren o sea que vamos a ver cuál es el siguiente dirección varsovia bueno y ahora aprovechando que he visto que había un mcdonald abierto pues son las dos y diez de la mañana bueno hora de cenar he encontrado un mcdonald abierto o sea que tiene hamburguesita de un euro a ver una hamburguesa es como ser de un euro he pillado dos unas patatas medianas y una coca cola mediana no me ha costado ni cuatro euros o sea que la verdad que bien nada más y nada aprovechando que hace buen tiempo pues vamos a tomar aquí algo bueno ahora ya una vez he comido aquí atrás están las las taquillas para comprar el tren son las dos y media he visto que tengo un tren a las tres y media o sea que ya lo veis el viaje largo pero fluido no no me da tiempo prácticamente ni a ver la ciudad en en bolonia estado dos horas o tres máximo y aquí una una y media vacío o sea que bien o sea que bueno ahora vamos a comprar el billete y siguiente destino bueno y ya como veis prácticamente lugar desierto me encuentro aquí solo y nada a ver que esto promete porque ahora resulta que no hay no hay asiento para él para el tren y me lo venden pero tengo que ir de pie o sea que a ver si no me toca a tres horas de pie y sin poder dormir bueno hoy mantiene informado bueno pues me la he jugado tela ya como veis lo que es la estación de varsovia centralna y decía que no había asientos en la taquilla principal he visto la aplicación tampoco me ha dejado y el revisor que está justo ahí le he dicho aunque te pago que te pago lo que sea prácticamente pero tengo que este tren porque si no había que esperar tres horas más he dormido sólo tres horas y todo rato nervioso en el otro porque en contra también un sitio he tenido suerte vamos y he podido dormir un poco pero tres tres horas y ahora pues a ver dónde dónde acabo y bueno espero que todo el mundo sea que bueno vamos para allá bueno y ya después de pues 15 horas casi de viaje he llegado a mi ciudad de destino ahí la tenéis y nada agotado después dormir tres horas este último tren ha durado dos horas encima también ha sido una locura porque ido a las taquillas decían que no tenían entrada que no tenían ticket luego bueno se podía pagar en el lo que es el tren o sea que bueno ese aspecto bien y bueno pues nada a ver ahora sí ya sí que cojo el bol y a casa ah